Gracias por traer un regalito y gracias por venir a emborracharse con todos mis amigos y con Ana Ramírez ¡Sómenlos! Gracias buena para mí, pero yo la quiero hacer feliz Deje sentar que ella está feliz, que tiene nuevo amor pa' que le duela Pa' que le duela póngase buena para mí, que yo la quiero hacer feliz Esta merece que la llenen de besitos de pasión Ella quiere beber, 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 ella quiere pasarla bien No quiere pensar en él, solo quiere enloquecer Que la hagan sentir mujer y la lleven al placer Esta despechada quiere tequila, guarno y rojo